...compartido en nos las puertas a este viaje interior. Los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras, curvas y señales que te pierden. Las primeras dudas las lloraba el cielo, debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos, viene de aire cuerpo. Busqué, busqué, busqué hasta la cima, y no ayer, no ayer, no ayer, sentí lo a mis pies. Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin, la respuesta estaba dentro de mí. Luna plena, llena de agua fría, ilumina la noche herida, como el pájaro muestra atenta a mis alas. Miro desde arriba a la que arriesga hasta que van. Siempre busco fuera lo que me hace dentro, que mis días felices no me prendan de dónde se hace todo. Aprender a escuchar en silencio, regalar movimientos al viento, yo solo ante este tiempo. Busqué, 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 busqué hasta la cima, y no ayer, no ayer, no ayer, no ayer, no ayer, sentí lo a mis pies. Busqué, busqué, busqué hasta el fin, la respuesta estaba dentro de mí. Busqué, 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 busqué hasta la cima, y no ayer, no ayer, no ayer, no ayer, sentí lo a mis pies. Busqué, busqué, busqué hasta el fin, la respuesta estaba dentro de mí. 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 Gracias por ver el video.